Hola, ¿qué tal? Saludo Carlos Monroy de Marketing Digital Experto. Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. En este video vamos a revisar los detalles de lo que es este plan especial del cual se ha estado hablando, pues, antes y durante lo que fue el lanzamiento de Buildroll 4.0. Así es, este plan especial que no lo vas a encontrar dentro de los planes que está promocionando la compañía en su página web, pero sí está disponible para todas aquellas personas que somos afiliados que lo podamos promover si así lo deseamos. Entonces, vamos a hablar de este plan especial, pero antes de entrar a detalle, si esta es tu primera vez en mi canal, te comento que en este canal nos enfocamos en ayudar a personas como tú a generar ingresos por internet con marketing de afiliados, utilizando las estrategias y herramientas adecuadas, tales como email marketing, embudo de ventas y otras más que te permitan alcanzar tu libertad financiera. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificación, ya que estoy subiendo contenido constantemente y no quisiera que te perdieras de esta información. Así que, sin más preámbulo, vámonos al detalle de lo que es el video. Bueno, antes de entrar a ver los detalles del plan, vamos a revisar lo que es la página web de Buildroll. Buildroll es la página oficial en español, en donde si nos vamos a lo que es la página de planes, aquí en el menú en la parte de arriba, vamos a ver que ahorita, en este momento, pues, la compañía está, pues, promocionando tres planes. Son los planes disponibles para las personas que quieran ingresar a Buildroll. Son los que tenemos ahorita disponibles, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un plan gratis, que el plan gratis, pues, básicamente te da acceso a prácticamente todas las herramientas, pero, pues, tiene sus limitantes como no poder conectar ningún dominio, ¿no? Pero bastante considerable para aquellas personas que están interesadas en probar la herramienta, pues, pueden tener, este, básicamente acceso a todas las herramientas y, pues, determinar si es una herramienta que quisieran adquirir para sus negocios en internet. No vamos a dar los detalles completos de lo que es el plan. Vamos a cerrar aquí, se abrió una ventanita. Como lo mencionaron, no vamos a dar los detalles completos de lo que es todo este, pues, estos tres planes que tenemos aquí. Podemos hacer un video más adelante para darte ya los detalles completos de qué, en qué consiste cada plan, ¿no? Pero podemos mencionar que tenemos este plan gratis que ya vimos los detalles. Tiene sus limitantes donde no vas a poder conectar ningún dominio. Tenemos el plan premium que, pues, te da acceso a todas las herramientas con excepción a lo que es el Funnel Club. Y este plan te permite conectar 15 dominios y tiene un costo de 69.90 mensual por tiempo limitado. Porque este plan, en realidad, va a tener un costo de prácticamente 100 dólares, 99.90 al mes. Y tenemos el plan que es el Funnel Club, en donde, en este momento, hay una oferta por tiempo limitado, donde el costo es de 69.90 y la mensualidad es de 69.90. Pero ya como ya lo hemos mencionado, este plan realmente va a tener un costo inicial de 199.90, prácticamente 200 dólares. Bueno, estos son los planes que están en la página web. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a irnos a lo que es la plataforma. Esta plataforma Builder, si no la conoces, esta es tu primera vez en mi canal y estás viendo este video. Pues, es una plataforma de marketing digital en donde, pues, están ofreciendo más de 30 herramientas digitales con las que tú puedes prácticamente, puedes lanzar tu negocio o emprendimiento a internet. Ya sea que sea algún emprendimiento, algún negocio nuevo que quieras tú llevar hacia internet. O es un negocio que ya prácticamente lo tengas, este, pues, montado, que ya lo tengas físicamente trabajando, pero quieras digitalizarlo, por decirlo así, esta herramienta te va a ayudar prácticamente a cero. Son más de 30, 35 herramientas, creo ya son ahorita, en donde vas a poder encontrar desde constructores de sitios web, herramientas de email marketing, también lo que son constructores de embudos, una herramienta para crear webinarios, diseñar revistas digitales, en fin. Entonces, esos detalles los podemos ver más adelante, pero ahorita vamos a ver básicamente lo del plan. Entonces, para eso nos vamos a ir aquí a donde dice afiliados en esta cuenta, una de las cuentas que tengo de Builderall. Vamos a irnos a la parte donde está el dashboard, por decirlo así, de lo que son los afiliados. Y nos vamos a ir aquí a esta parte donde dice embudos de Builderall. Entonces, vamos a irnos a los embudos de Builderall. Y aquí lo que vamos a encontrar es que dentro de estos embudos que nos proporciona la compañía para promocionar, pues, la plataforma, hay diferentes embudos de los cuales ahorita no vamos a entrar a detalle. Pero aquí tenemos básicamente el embudo de lo que es el plan gratis. Aquí tenemos el embudo para lo que es el Funnel Club. Aquí tenemos el embudo para lo que es el plan premium. Aquí tenemos el embudo para lo que es Builderall por un dólar nada más. Aquí tenemos este también, este embudo que es el de 14 días de prueba con tarjeta de crédito. Y aquí tenemos el embudo para lo que es el plan Builder. Entonces, aquí, señores, es donde está ese programa o este plan especial que tiene un costo de nada más y nada menos que de 29 dólares con 90 centavos. O sea, prácticamente 30 dólares es el costo de este nuevo plan. Y para poder acceder a lo que es este plan, pues, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el enlace de afiliado. Si tú no tienes conectado un dominio a lo que es, pues, estos embudos, lo puedes hacer. De hecho, cuando entras por primera vez, la plataforma te va a pedir que si quieres conectar un dominio. Si lo puedes hacer, yo ya tengo mi dominio conectado. Entonces, por eso ves aquí lo que es mi dominio, que para lo que fueron los embudos, yo tengo el dominio que se llama afiliado emprendedor, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos a lo que es este embudo con el plan especial, que es el plan Builder. Vamos a copiar el enlace. Me voy a ir a otra ventana. Vamos a copiar ese enlace en la parte de arriba. Y vamos a darle Enter. Entonces, me va a llevar prácticamente a lo que es el embudo y el plan. Entonces, aquí es donde está el truco y donde hay que poner atención para que, pues, veas exactamente cómo acceder a lo que es el plan. Entonces, si tú haces lo que tradicionalmente estamos haciendo para promover los diferentes planes, que tomas el enlace de afiliado y le mandas este enlace a, pues, a tu prospecto, a un cliente potencial o lo estás promocionando en alguna plataforma, no sea Facebook, Instagram, alguna cosa así. Entonces, este enlace no te va a llevar a lo que es el plan en sí. Este enlace, si te fijas, te lleva a lo que es esta página web. Y si vas hacia la parte de abajo, te da todos los detalles de la plataforma y te da un botón. Aquí ves un botón, pero este botón, si tú le das clic o la persona a la que le mandaste el enlace, le da clic aquí, lo va a llevar a lo que es el plan gratis, que es lo que no queremos, porque este te va a llevar al plan gratis. Entonces, aquí es donde está la magia o es el truco. En esta parte, y esta es la única página en donde vas a encontrar, pues, el enlace al plan de 29.90, este plan especial o el plan builder, es a través de esta página, a través de este embudo, pero no a través de lo que es el botón que está en la parte de abajo, sino que vamos a agarrar y te vas a ir aquí a donde dice planes. Y en la parte de arriba, pues, una vez que abra la página, vas a encontrar aquí precisamente el acceso a este plan builder de 29 dólares con 90 centavos mensual, ¿no? Para que puedas, o la persona que acceda a este enlace, pues, pueda hacer la compra directamente aquí. Y los detalles, pues, no los vamos a dar completos aquí, en realidad, para tratar de no hacer el video tan largo, pero vas a tener, pues, la capacidad de conectar un dominio, 5 subdominios. Vas a tener 5 gigas de espacio en disco y vas a tener acceso a 5,000 suscriptores en lo que es la herramienta de mailing box, que es bastante bueno. Y, pues, aquí vas a ver, obviamente, te van a dar acceso a lo que es el cheetah, al constructor de embudos. Y aquí tienes algunas otras herramientas que vas a poder tú disponer de ellas si eres una persona que quieres acceder a este plan, ¿no? Entonces, para los que somos afiliados y queremos promover, pues, esta es otra opción que no está disponible en lo que es la página web oficial, como lo vemos aquí. Aquí nada más tienen el plan gratis, el Premium Plan, y tenemos el Final Club, ¿no? Pero a través de este embudo tenemos acceso a este plan, que también es una opción que, pues, puedes tener en caso de que la necesites ofrecer un plan, pues, de un costo más reducido. Sabemos que algunas personas, pues, tal vez no estén interesadas en adquirir de momento lo que es el plan Premium o tal vez quieran iniciar con un plan, pues, un poquito más limitado, que no sea el plan gratis para que puedan conectar su dominio, puedes ofrecer este plan de $29.90. Entonces, aquí el truco que vamos a hacer para que tú lo puedas compartir, obviamente, como lo mencioné, si tú agarras y compartes el enlace este tal y como está aquí, o como lo harías con otros embudos para otros planes, no te va a funcionar porque lo vas a llevar a lo que es la página que ya indicamos, que es esta página o la página anterior, los vas a llevar a esta página. Y si acceden a la plataforma a través de este botón, se van a ir a lo que es el plan gratis. Entonces, lo que queremos hacer aquí es promocionar prácticamente el enlace que te va a llevar directamente a esta página en donde ya aparecen los detalles del plan Builder. Y aquí lo que podemos hacer, ¿verdad?, para asegurarnos de que no tengamos ningún problema, es que vamos a tomar este enlace que está arriba y le vamos a poner un cookie. ¿Y dónde lo vamos a hacer eso? En nada más y nada menos que, pues, en esta herramienta que tenemos en Builder. Aquí dentro de lo que es la parte de afiliados, tenemos esta herramienta y le vamos a poner un enlace de redirección. Si te vas aquí en esta parte donde dice generador de enlaces, hay esta opción que dice enlace de redirección y es donde vamos a nosotros a hacer este proceso. Entonces, vamos a tomar este enlace que está aquí arriba, lo vamos a agarrar, lo vamos a dar copy, nos vamos a ir a esta parte donde indicamos que son generadores de enlace a este que dice enlace de redirección. Y lo que vamos a hacer nada más es que lo vamos a poner en esta parte aquí, lo vamos a pegar, el destino del URL y le vamos a dar enviar. Entonces, aquí ya me está creando un segundo enlace que es el URL de la cuenta y me está dando un enlace acortado, ¿no? Entonces, aquí prácticamente lo que estoy haciendo es que el enlace que tomé lo estoy redireccionando y estoy dándole un cookie para poderlo compartir sin ningún problema. Y ese es el enlace que yo ya tengo disponible para compartir y en caso de que quiera promocionar lo que es este plan, pues lo puedo hacer a través de este enlace, ¿verdad? Él los va a llevar directamente a dónde? A esta página que tenemos aquí, ¿verdad? Ya no los va a llevar a la página anterior en donde tienes acceso nada más a lo que es el plan gratis, sino te va a llevar directamente aquí. Ya sabes que el enlace está con el cookie tuyo para que si la persona, pues, compra lo que es el plan, ya puedas recibir tu comisión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, te voy a enseñar otro truco, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este enlace y lo voy a agarrar, lo voy a pegar en la parte de otra página que queremos aquí, aquí en el navegador. Y si te fijas, lo acabo de pegar, me acaba de hacer la redirección de este enlace y aquí ves mi número de afiliado y te lleva directamente a lo que es el plan builder, a la página donde está el plan de 29.90. Entonces, si la persona compra, pues, lo que es este plan, ya va a estar ligado a tu enlace de afiliado y tú vas a recibir la comisión. Entonces, es la manera en la que tú vas a poder, pues, compartir dónde vas a encontrar lo que es este plan builder de 29.90, que nada más está prácticamente disponible para las personas que son afiliados a través de lo que es el, pues, la ventana o la sección de afiliados dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, te voy a enseñar otro truco aquí también que pudieras utilizar, que en realidad, pues, te puede servir nada más para, pues, configurar o, pues, sí, configurar lo que sería personalizar este enlace, más bien personalizarlo, ¿no? Entonces, ya tenemos este enlace aquí, lo acabamos de copiar, nos vamos a regresar aquí a lo que es la plataforma, vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir aquí donde dice generar de enlaces nuevamente y vamos a poder el acortador del URL, ¿no? Entonces, vamos a verificar el enlace que habíamos tomado, lo habíamos tomado, de hecho, lo vamos a encontrar aquí, mira, vamos a entrar aquí al acortador de URL y aquí vamos a encontrar todos los enlaces que tenemos disponibles que hemos acortado, ¿no? Entonces, este enlace, el que está aquí, este primero es el enlace que acabamos de, este, crear, ¿no? El que, el que, pues, lo configuramos con esta herramienta de redirección. Entonces, mira, si lo queremos probar aquí, si te fijas, este es el enlace, aquí lo podemos copiar, nuevamente me voy a otra página, lo copio aquí en el navegador, me voy a poner paste, ahí está el enlace, es el mismo que teníamos hace unos momentos y me manda directamente a la página de lo que es el plan de 29.90. Aquí la idea es que lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este enlace y lo vamos a personalizar, ¿verdad? Porque, pues, de alguna manera, este, esta herramienta que nos provee Builderall, tú puedes personalizar el enlace para que se vea un poquito, pues, más profesional, por decir así. Este, y lo vamos a personalizar aquí dentro de esta herramienta que dice Settings, vamos a ver, le vamos a hacer clic aquí y esta última parte la podemos personalizar. Yo le puedo poner, por ejemplo, plan, que le voy a poner 29, nomás para que, pues, la tenga disponible y me acuerde que este enlace me lleva a este plan especial. Le voy a dar Save y ya prácticamente me queda salvado. Bueno, de hecho, este ya lo tenía yo utilizado, lo estaba utilizando en otro lugar. Lo que voy a hacer, le voy a poner plan especial 29. Mira, este plan especial 29, le voy a dar Save. Ya me lo guardó. El otro no me lo había guardado porque ya lo había utilizado, ya lo había utilizado y no me permitió duplicarlo. Entonces, aquí ya lo tenemos, yo lo puedo copiar, lo puedo copiar, lo voy a, pues, compartir. Si te fijas, aquí ya está el que acabo de compartir. Le doy a Enter y me va a redireccionar a lo que es la página en donde tengo acceso a comprar el plan especial. Entonces, básicamente, esa es la información. Estos son los detalles del video del día de hoy. Si eres miembro de Builderall y estás promocionando lo que es la plataforma, pues, ya tienes otra opción que no es, pues, lo que ahorita está manejando la plataforma oficialmente. No tienes este otro haz debajo de la manga, pues, porque de alguna forma creo que sí va a ser un plan que va a ser algo popular, sobre todo en países, pues, de Latinoamérica, en donde, pues, 69 o 70 dólares, pues, ya prácticamente sí estamos hablando de una cantidad considerable para que una persona esté pagando mensualmente, ¿no? No quiere decir que no haya personas que lo paguen. Obviamente, sí lo hay. Yo soy una de ellas y hay muchas más personas que están haciendo, este, que tienen este plan premium, pero a algunas otras personas quizás para tratar de conocer la herramienta, pues, primero van a optar tal vez por el plan gratis o por el de 29.90. Entonces, ya lo tienes disponible. Sabes cómo acceder a él y cómo promocionarlo, cómo agarrar el enlace, ¿no? Entonces, para todas las personas que ya utilizan la plataforma, espero que les haya servido esta información. Y para todas aquellas personas que están considerando adquirir la plataforma, pueden comenzar con el plan gratis o también con este plan. Yo les voy a dejar los enlaces debajo de lo que es la descripción de este video. En caso de que quieras acceder a estos enlaces, pues, puedes adquirir la plataforma a través de lo que es mi enlace de afiliado. Te comento que, pues, obviamente yo soy afiliado de la compañía. Recibo una comisión por cada venta de lo que es la plataforma o los planes que se estén vendiendo. Pero igual también te ofrezco algunos bonos que tengo por ahí para todas las personas que están o consideren ingresar conmigo a lo que es mi equipo de Builderall, ¿no? Tengo algunos entrenamientos especiales que, pues, los vas a obtener una vez que adquieras esta plataforma a través de mi enlace de afiliado. Entonces, sería todo por hoy. Te dejo los enlaces en la parte de abajo para lo que son los planes, diferentes planes de Builderall. Y si tienes alguna duda, con toda confianza, puedes comunicarte conmigo a mis redes sociales. No hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a ayudarte en cualquier momento. Entonces, sin más información, creo que sería todo por el día de hoy. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.